¡Espectacular! ¡Espectacular! Así que el rey maldito guarda el purgatorio junto a la orilla de Fonce de Alma. El varón, el misterioso barquero de Alma, maneja el timón del Naflag y recoge a los condenados para transportarlos a los dominios de Elia. No está del todo clara su conexión con la reina caída de las Valkyr, pero cuando la brisa acaricia la capa de el varión, bajo ella se despliega una extensión de estrellas brillantes. Y Elia, la reina caída de las Valkyr, fue la mano derecha de Odín, llevaba a los espíritus de los campeones Vircurs a las cámaras del valor con el ánimo de prepararlos para la batalla final por el destino de Azeroth, pero tras la traición de Loken, éste la convenció para unirse a él y rebelarse contra su maestro. Ahora acecha en el reino sombrío bajo el mundo, mientras a Urdes su venganza. Vamos a mover los botines de 820, esto no está nada mal porque mi equipo es bastante bajo, así que 820 me echaría bastante una manita. Bueno, bueno familia, pues vamos al lío, pausa de armas, vamos a cambiar el town por nuestro diable y yo, vamos a ponernos. Vamos a saludar a nuestra gente. Tenemos algunos talentillos, ahora le echaremos los que hoy estáis iniciando en las mazmorras, siempre la piedra de alma echársela al healer y yo se la echo luego al tanque. Vamos a ver lo que me recomendaron a mi cuando empecé y lo que hago en cada una de las mazmorras. Healer, piedra de arma. A ver si no se va muy el ajo. Perfecto. Falco maldito, de momento estos son los minions. Muerto. Vamos a darle al tocho. Al guardián de almas maldecido por el mar. Si queréis participar en cualquiera de los vídeos, dejadme vuestro, o añadidme directamente, también me iba a tratar por ahí, si no me lo pedís por el Facebook, mi página, y nos hacemos las mazmorras juntos, que sin problema. Vamos a ir nipeando, vamos a soltar alguno de los portales. Mira, ahí está el rey caído al fondo. Si, 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 chicos. Espérate un momento. Espérate un momento que te vamos a peinar. Un momentito. Cuero, eso no nos sirve. De momento no hay ningún truqui, porque estamos en dificultad normal. Cuando lleguemos a los 810, nos falta muy poquito para las heroicas. El heroica pide nivel 810. Si queréis que los volvamos a subir todas las mazmorras en heroica. Depende también si tiene alguna dificultad añadida, si tiene algún, algo que haya que comentar. Porque si es lo mismo, solo que un poquito más difícil, tampoco tiene mucha, mucha chiste, ¿no? Me he contado un chistaco. Me gusta la cerveza igual que la mujer. Con cuerpo y amar. Necesito mana. Usamos los portales. Tenme cuidado, parece que la ha pegado, la ha dado con el miedo. El efecto S no dura en banda. Jugador contra jugador puntual. Bueno, como estamos en una mamorra normal, si no sirve ese efecto. Estuve revisando mi banco de cosas. Tengo un montón de objetos que no puedo desencantar. No tengo nivel de encante todavía como para desencantarlo. Estoy deseando tener nivel para desencantar todo lo que no me sirva. Entre eso y la aventura que tenemos pendiente de... La aventura que tenemos pendiente de subir las atelerías a 800. Ahora mismo voy casi por 200 y... Me cuesta un poquitito. Ya está listo, está listo. Vamos, vamos chicos. El rey caído va a caer del todo. Tiene 389.000 millones de vidas. Solo eso. Uy, vamos a esquivar a esas bolitas que no creo yo que sean nada bueno. Seguro que trae algún efecto negativo como asustarte o dejarte sin magia. Vamos a coger un acaso hecho para que veamos el efecto que tiene. A ver si me da tiempo. Ya creo que lo tenemos ventilado al rey bacala este. Wow, mira eso. ¡Papá! ¡Lol, el barco! Que guapísimo, ¿no, chicos? Parece la perla negra esta de los piratas del Caribe. Guardián de almas calado. Guardián de almas calado. Una descarga de calca, eh. ¡YES! ¡UCHISTACO! Me ha resucitado, ¿y qué? ¿Han salido como si fueran espíritu? No voy a guardar los portales ahí. ¡Guau, el Demon Hunter, ¿no? Como pega, eh. No está mi escada activado. Ahora. ¡Glorito! Mi componente es para luego. Nuestra sartelería. Vale. Aquí, más adelante. Tenemos más minions. ¡Glorito! 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 A este le voy a soltar los tres portales. Y mientras se me recargan, pues que parece bastante tocho. Vamos a... He subido también un poquito el portal del Cedro de Sarguera. Que lo tenía... En 750. Lo tengo casi ya en 800. Hay un camarada que se llama así. ¿Tiene ese nick en el estar? Paso directamente a los canales para dar un minion. Y le estoy pegando al caminante de mugre. ¡Guau! Mira lo que va soltando. La baba esta. El moco silvestre. Vamos a ver. Esa es cataclismos. Y lluvia de fuego. Hay que tener cuidado porque estos... Estos los... ¿Cómo se llaman? Los hojajil maldecidos se teletransportan. Y de alguna primera que aparecen... Que aparecen por detrás. Hay que estar pendiente con la cámara. Mira se teletransportan. Cuando se ponen así invisibles. Hacen el teletransporte. Y... Y cuando menos te lo esperas. Los tienes detrás. Y si te pillan unos cuantos. Y no tienes buen equipo. Te pueden matar. Ok. Y ahora le voy a dar... Y otra piedra de arma al tanque. Vamos a curarnos un poco. Yo no soy un alcohólico anónimo. Yo no soy un alcohólico anónimo. Dice todo el mundo me conoce. Y no me escondo para la verdad. Los chistacos que tiene el enano. Madre mía. Me cambiaré el battle tag. A mí supongo. Aunque el de MVP... No sé. Me trae buenos recuerdos. De cuando empecé a jugar... A jugar Warcraft y Hearthstone. Pero me imagino que me lo cambiaré. Me pondré... Los espíritus se agitan con el olor a sangre. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Aquí está. El... ¡Jarbaron! ¡Jarbaron! El barquero de almas. El tripulante. El capitán del barco. El capitán del barco. Debe enfocar con su sangre. Resistíos si queréis. Al final, siempre obtengo mi tributo. ¡Uy, uy, uy, uy! Mucho cuidado con el servidor condenado, ¿eh? El daño que me ha hecho en ese momento. En ese preciso instante me acaba de quitar casi el 50% de vida. ¡Cura, cura, cura! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que me mata, que me mata, que me mata! Hay que matar a estos. Hay que matar a los servidores. ¡Uy, uy, uy! Esta se complica más que la otra más morra, ¿eh? Se nota que es de 110. Pero aquí no hay descanso de que estar pendiente de la magia esta, del fragmento. Además que siempre me lo lanza a mí, el gachón. Me lanza, invoca como dos clones contra mí. Hay que esquivar. De hecho, uno de nuestro equipo ya ha muerto. Pero además todavía conserva la piedra de arma. El tanque tiene la piedra de arma. Vamos a matar al servidor. No tengo maná. Venga, 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 vamos. Nos la llevamos. Tiene que morir ya. Desde lejos, porque cada vez que me acerco me pega un zumbazo que, que bueno, bueno, bueno. No tengo piedra para curarme. Dependo 100% del healer ahora mismo. Parece que hasta ahora es bastante bueno el healer. Tengo esa suerte porque si tuviera un equipito un poquito mejor no tendría tantos problemas. Pero vamos ahí a nivel hardcore con el equipo de, el equipo, el bikini de playero. Ya muere, ya muere, ya muere. Descarga de caos y lo frío. Doscientos treinta y seis mil. Yiii, yiii, vamos, 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 vamos. No importa, lo mata. No importa, lo mata. Bien, vamos al último boss, campeón de, aquí tenemos muchos campeones que matar para, hasta llegar allí al, al bossete. ¿Qué es esto? Ah, ah. Maya. Maya. Oye, no me coge ningún. Ahora. Cataclismos no me cogía ningún, ningún objetivo. Ahora. Mira. 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 I'm sorry. I'm sorry. agua. Teletransporte Lo bueno es que yo estoy aquí al lado de la healer Entonces me va curando y no tenemos muchos problemas Vamos avanzando Recordad que aquí hay que ir detrás del tanque siempre Y snipeando lo que es el snipe Como empiezas a snipear a otra zona de aquí o aquí Y se lien todos los minions juntos Te hacen pulvo, eh Ojo al dato Ese tetro de sargueras rojo Que la cámara vamos a cambiar el color Y con las misiones de la serie de clase parece que se puede cambiar más aún Escucho el piano y que parece que toco el piano, eh Es exagerado Y eso que lo tengo cascaete Ok chicos, me quedo sin mano Cataclismo Vamos, 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 vamos This is epic Uy, 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 quieto Se han cargado el tanque Mierda, 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 mierda El tanque Lo que os dije Pueden violar en 0, menos Ahora ya salimos bastante cerca Ah, ya salimos bastante cerca Uy, calaveras con uve Calaveras con uve What the fuck What the fuck What the fuck Alquería No, parece que es que para alguna mamorra hace falta reputación también No solo No solo el nivel No solo el nivel No solo el nivel que disparata guardián de almas que muera ya muere, muere, muere si muere uno ya, más o menos, no aguantamos esto bien, bien, bien esto empieza a caer, esto empieza a caer empieza a caer, esto se acaba no nos puede matar ahora otra vez de nuevo vamos a meter una bosteada de mana elien elia y este quien es sin presa no es recompensa muchachos sin presa no hay recompensa asegurado tendrán el par estoy mirpeando al boss a tope muere, muere, muere bien, 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 bien esto lo tenemos finiquitado ya ya tenemos la fauce de armas casi acabada chicos bueno, que ha parecido está muy, muy guapo el barco fantasma plan piratas del caribe esa no es elina así que me confundí uy, 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 uy eso ya es otra cosa muchacho ostras ostras tentáculo destructor vale, tiene varios tentáculos va el otro tentáculo va a caer va a caer el otro el destructor creo que al primario está cargando una habilidad torrente venga esta no para sacar tentáculo y quema la espina porque no para va a caer no para Ahora si ha salido ella La ha salido bastante tocada Le voy a endeñar los 3 portales Descarga de caos y poco más Estar fuera del área Este se ha quedado encima del área Y se la ha comido enterito Muy mal joven, muy mal No te puedes comer el área Hay que intentar ir esquivando No sé cómo se han comido esa mierda No sé dónde sale ahora Porque vamos En vez de una sorpresa Es que vamos No te puedes despistar un momento en este boss No sé Tengo ya mismo otra piedra de... Ok, ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Me quedo sin mana. Necesito alguna spot o algo para el mana. Uy, 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 que viene, viene, viene. Es tan fácil como esto. Ir yendo de un lado para otro. Cada vez que va a lanzar el granido, lo lanza de un lado para otro. O cae en una esquina o cae en otra. Los DPS están muy altos, tío. Están AFK que están tan gilipollados. Están muy gilipollados, colegas. Y nos estamos cargando el boss entre un tanque, un healer y yo solo de DPS. Increíble. Nos vamos a pegar aquí hasta... A ver, ¿qué me ha dado? Sangre de Salvella. Ay, un colgantillo de 110. Toque de Hellstein. Bueno, family. Pues nada, un placer. Espero que os haya molado la mazmorra. Y nada, nos vemos en la próxima. Dejad vuestros comentarios para sacar más mazmorrilla. Y poquito a poquito vamos subiendo el 770. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!